Muy buenas tardes, bienvenidos al sorteo número 6377 de El Dorado Tarde para hoy miércoles 15 de diciembre. Nos acompaña los delegados del grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización, juegan las baloteras. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo es fácil, rápido y seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com. Los giros en Bogotá y Cundinamarca se envían con Pagatodo. Mucha suerte apostadores, tenemos el número ganador. 9, 9, 3, 3, 99, 33. Señor delegado, me confirma por favor si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores y recuerde jugar siempre Chance Legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.